Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal Afra Cuenta lo que pasó en la boda de Met Ben y donde no hay cámaras, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir, uno de los jóvenes actores más populares de Turquía, son desde hace mucho tiempo una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas. Sin embargo, la relación de pareja llegó a un sorprendente final hace algún tiempo. Su separación sorprendió tanto a sus fans como a su círculo cercano. Pero recientemente, dos nombres famosos se reunieron nuevamente en la magnífica boda de Beril Pozam y Ersan Kuneri y anunciaron que habían hecho las paces. Afra y Met, quienes protagonizaron juntos la serie de televisión Yalan y llamaron la atención por la armonía que mostraban en la pantalla, permanecieron alejados durante su separación. Sin embargo, la boda de Beril y Ersan volvió a unir a los antiguos amantes. La pareja, que llamó la atención por su actitud sincera durante toda la noche, comenzó a dar señales de su reconciliación en ese momento. El incidente, que tuvo lugar especialmente cuando no había cámaras, fue el mayor presagio de esta reconciliación. Afra Saraolu habló de esos momentos con toda sinceridad en una entrevista que concedió después de la boda. Hubo electricidad entre nosotros durante toda la noche, dijo la bella actriz. En realidad no hubo frialdad entre Met y yo, pero ambos teníamos miedo de admitirlo. Luego, más tarde en la boda, nos encontramos en un rincón donde no había cámaras. De repente, Met me abrazó y me abrazó. En ese momento nos dimos cuenta de lo ridículo que era todo y así hicimos las paces, dijo. Afra afirmó que este repentino momento de reconciliación fue una gran sorpresa no sólo para ellos dos, sino también para sus amigos que estaban allí. Todos nos felicitaron, esta reconciliación fue uno de los mejores momentos de la noche de todos modos, dijo. Planes futuros. La pareja, cuya relación ha vuelto a la normalidad, ya ha empezado a hacer planes para el futuro. Afra dijo, todo va muy bien con Met. Ahora nos entendemos mejor y existe un vínculo más fuerte entre nosotros que antes. Con lo que hemos aprendido de este proceso, daremos pasos más fuertes en el futuro, afirmó, añadiendo que han abierto una nueva página en sus relaciones. El reencuentro de Afra y Met fue recibido con gran alegría entre los fans de la pareja. Si bien la noticia de la reconciliación de la pareja se difundió rápidamente en las redes sociales, los fanáticos compartieron muchos mensajes para celebrar este feliz momento. Afra y Met son la pareja que mejor se adapta, son algunas de las expresiones más frecuentes en las redes sociales. Esta reunión de Afra y Met en la vida real también generó entusiasmo entre los fanáticos de la serie Yalan. El público sigue con curiosidad los sentimientos mutuos de los personajes de la serie y las dificultades que experimentan. Los fanáticos desean que la pareja sea feliz tanto en la pantalla como en la vida real. Esta feliz historia de reconciliación de Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir ya se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados en el mundo de las revistas. Se esperan con impaciencia los próximos pasos que dará la pareja y los proyectos que realizarán juntos. Esta historia llena de amor de actores famosos sigue siendo un ejemplo de esperanza para muchos.